Con apoyo económico de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur, el Instituto Nacional de Aprendizaje pretende dar más opciones a la población de la zona. El presidente ejecutivo de la institución, Manuel Rodríguez, indicó que redoblan sus esfuerzos para que se concreten. Se trata de la apertura de un centro de formación en Ciudad Cortés, el cual funcionará en lo que eran las antiguas instalaciones del Liceo Pacífico Sur. Para este proyecto, Jude Sur invertirá 592 millones de colones. En este caso, el proyecto va adelantado y se espera que ya en el 2017 entre a funcionar. En primera instancia, pues el financiamiento de Jude Sur, tratar de concretarlo, como dije la otra vez, ya Jude Sur, en el caso de Ciudad Cortés, dispuso de recursos para una primera etapa de 592 millones. Digo primera etapa porque también hay voluntad de Jude Sur para poder ayudar más adelante en el equipamiento o alguna otra cosa que se ocupe para el centro de formación de Ciudad Cortés. También la Junta Directiva de la institución aprobó abrir un centro en San Vito de Cotobrus y fortalecer el centro ubicado en Río Claro de Golfito y así dar mayor presencia en la región brunca. También se trabaja en una propuesta para crear un centro náutico pesquero en Golfito. A partir de ahí se le hizo el planteamiento a Jude Sur de la posibilidad de crear también un centro de formación en San Vito, un nuevo centro de formación en Golfito, más que todo enfocado a náutica y pesca y fortalecer el centro que tenemos en Río Claro. Los señores de Jude Sur han respondido afirmativamente, sí se quiere fortalecer esos cuatro proyectos, lograrlos. No podemos decir que eso va a salir en corto tiempo, vamos a hacer todo lo posible para que por lo menos en la administración Solís Rivera queden iniciados, que ya estén en proceso. El jerarca detalló que están haciendo todos los esfuerzos para que se concreten todos antes de que finalice la administración Solís Rivera. El primero que se concretará será en Osa. Creo que el de Ciudad Cortés sí va a ser una realidad, ahí estamos articulando con la Junta Administrativa del Colegio y han estado viniendo colaboradores míos de Presidencia Ejecutiva a reunirse con ellos y con Jude Sur. Entonces me parece que está muy cercano el de Ciudad Cortés. Una vez que se haga la remodelación del antiguo colegio Pacífico Sur, esperamos que en pocos meses estaríamos iniciando. Para no ser así como muy apresurado, digamos que en los primeros meses del 2017 esté funcionando un centro, si no hay ninguna complicación. Mientras que en Cotobru se habla de la posibilidad de realizar un alquiler antes de la construcción, pero aún se están en gestiones. La Junta Directiva tomó el acuerdo de que se puede iniciar alquilando, mientras Jude Sur puede construir un centro de formación ahí en el cantón de Cotobruz. Entonces también es posible que este centro pueda ser pronto, porque el tema de alquiler también no es tan complicado. Pero bueno, una vez que pasemos por todo el proceso de alquiler, de contratación del alquiler, estaremos hablando de un nuevo centro de formación en Cotobruz. Los otros dos ya se hicieron los estudios para el fortalecimiento de Río Claro. Hay que pasarle esos estudios a Jude Sur. Jude Sur tendrá que hacer la previsión del presupuesto. En el INE afirman que esos proyectos esperan el apoyo económico de Jude Sur.